No pretendo huir de la realidad Tanto que quiero vivir en falsedad No estoy justificando mi error Solo estoy pidiendo compasión Vine a entregarte mi ser De tus manos quiero beber En mi corazón, por favor Solo necesito de tu amor y tu perdón Sé que un toque del maestro revivirá mi corazón No tengo nada más que ofrecer Solo un ciego corazón que quiere ver Sé que en tus brazos no hay dolor Hazme conforme a tu corazón Vine a entregarte mi ser De tus manos, por favor Por favor, por favor Solo necesito de tu amor Sé que un toque del maestro revivirá mi corazón Te doy mi corazón A ti A ti A ti A ti Vine a entregarte mi ser De tus manos, por favor De tus manos, por favor De tus manos, por favor Se que un toque del maestro revivirá mi corazón Se que un toque del maestro revivirá mi corazón Por favor, por favor Por favor, por favor Solo necesito de tu amor y tu perdón Sé que un toque del maestro revivirá mi corazón 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 Sé que un tomás Lo maravilloso de ti Es que cuando yo más débil soy Tú me haces ser más fuerte Solo tú Porque en tu amor se esconde tu poder Lo maravilloso de ti Es que cuando más te queremos hoy Tú me haces ser más grande en mi Jesús ¿Por qué tú exaltas lo pequeño de ti? Lo maravilloso de ti Lo maravilloso de ti Es que estando yo en tan baja condición Te acercaste junto a mí Me subiste a un pedestal Y entendí lo que valía para ti Lo maravilloso de ti Es que cuando empobrecida estoy Tú me das riquezas que nunca soñé Yo tengo todo aquí y allá también Lo maravilloso de ti 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 Jesús nos pasó de muerte a vida Con su sangre nos limpió Nuevo nombre Él nos dio Nos sintió en los lugares celestiales Nueva criatura soy Embajador de su nación Hay vida nueva en Jesús Hay vida nueva en Jesús Las cosas viejas pasaron Aquí todas nuevas ya son Hay vida nueva en Jesús Hay vida nueva en Jesús Hay vida nueva en Jesús Si la hay Ya no somos parte de este mundo Un escogido soy Del sacerdocio Él me dio Nació un santo a su pueblo Por su gracia soy Hoy proclamo su nombre Luz admirable y su poder Hay vida nueva en Jesús Hay vida nueva en Jesús Las cosas viejas pasaron Aquí todas nuevas ya son Hay vida nueva en Jesús 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 Tan solo dos o tres palabras, quiero decirle al hombre, al amigo y al hermano. Dos o tres palabras, una breve despedida. Porque yo sé bien que un día volveremos a encontrarnos. Porque yo sé bien que un día volveremos a encontrarnos. No me siento triste porque no hay razón ni causa. En el cielo hay alegría y los ángeles alaban. Ha rayado el alba y las sombras ya no existen. Que el cuerpo se ausente el alma y en el cielo la recibe. Digan todos aleluya, que el que muere en Cristo vive. Te vas, no te digo adiós aunque te vas al lugar que vas. También yo iré cuando para mí llegue el final. Yo sé que el Señor obró en su voluntad. De tus ojos se cerraron al dolor para luego en el cielo despertar. Te vas, no te digo adiós. Te vas, no te digo adiós aunque te vas al lugar que vas. También yo iré cuando para mí llegue el final. Yo sé que el Señor obró en su voluntad. Yo sé que el Señor obró en su voluntad. Que tus ojos se cerraron al dolor para luego en el cielo despertar. Te vas, no te digo adiós aunque te vas al lugar que vas. También yo iré cuando para mí llegue el final. Yo sé que el Señor obró en su voluntad. Que tus ojos se cerraron al dolor para luego en el cielo despertar. Te vas, no te digo adiós aunque te vas al lugar que vas. Te vas, no te digo adiós aunque te vas al lugar que vas. Te vas, no te digo adiós aunque te vas al lugar que vas. También yo iré cuando para mí llegue el final. Yo sé que el Señor obró en su voluntad. Que tus ojos se cerraron al dolor para luego en el cielo despertar. Que tus ojos se cerraron al dolor para luego en el cielo despertar. Corazón, palpita fuerte porque Dios está aquí. Corazón, puedes decirle todo lo que tú guardaste en silencio. Corazón, 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 entrégale todas tus culpas y verás que tus heridas. Él la sanarán, ya no temas. Él atento está a tu clamor porque Él te ama. Corazón, Él lo ha dado todo para ti. Deja que Él entre y te restaure, corazón. Corazón, ábrete corazón para que Él entre y en ti pueda morar. Y así nunca más. Te encuentres solo y en momentos de tristeza Él te consuele. Corazón, grita corazón y desahódate de tu dolor. Recuerda que también Él fuerzas te dará para que continúes hacia adelante. Él atento está a tu clamor porque Él te ama. Él lo ha dado todo para ti. Deja que Él entre y te restaure, corazón. Él te ama. Él te ama. Él te ama. El atento está a tu clamor Porque Él te ama Él lo ha dado todo para ti Deja que Él entre y te restaure el corazón El atento está a tu clamor Y dile a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Creo yo que las cosas que así declaré Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Diré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Creo yo que las cosas que así declaré Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Caminaré en el Señor Aunque no pueda ver Esto es solo temporal El fiel por siempre es Diré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Creo yo que las cosas que así declaré Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Sostendré lo que diré No cambiaré al hacer Él prometió Él prometió Y Él nos dio El fiel por siempre es Diré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Échate Diré a la montaña delante de mí Creo yo que las cosas que así declaré Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Díselo Diré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Creo yo que las cosas que así declaré Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Aleluya Dígale a toda montaña de problemas Quítate y échate en el mar Aleluya Caminaré en el Señor Aunque no puede ser Esto es solo temporal El fiel por siempre es Diré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Quítate y en el mar échate Quítate y en el mar échate Échate Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Sostendré lo que diré No cambiaré al hacer Él prometió Y Él nos dio El fiel por siempre es Quítate y en el mar échate Quítate y en el marubernetes Creo yo que las cosas que así declaré pasarán si yo creo en Dios, pasarán si yo creo y diré a la montaña delante de mí, quítate y en el mar échate, échate. Creo que las cosas que así declaré pasarán si yo creo en Dios, pasarán si yo creo en Dios, pasarán si yo creo en Dios. Aleluya, de la gloria al Señor, de la gloria a Dios, porque Él moverá la montaña por medio de la fe, aleluya. Te quiero alabar, oh Jehová, pero no sé qué decir. Pues tú eres tan grande y tan maravilloso, no te puedo describir. Me llenas de gozo tan incomparable, no lo puedo comprender. Solo te diré que no hay nada ni nadie que pueda hacer lo que tú haces. Yo te alabaré y te exaltaré, aunque mis palabras no te puedan describir. Y proclamaré y proclamaré mi admiración. Pues tal es tu dulce, que te adoren de corazón. Yo te alabaré y te exaltaré. Te alabaré, aunque mis palabras no te puedan describir. Y proclamaré mi admiración. Y proclamaré mi admiración. De corazón, de corazón, de corazón. De corazón, te alabaré, Jesús, mi Rey. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Tienes un lugar preparado para mí, Señor. Tienes un lugar preparado para mí, Señor. Yo te alabaré. 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 Y son es que no acabarás Estoy segura que me guiarás Y nunca me abandonarás A mí, oh a mí Que te turde vuestro corazón De ley de Dios, de ley de mí Porque en la casa de mi Padre hay Un lugar donde pueda morar No se turde vuestro corazón De ley de Dios, de ley de mí Porque en la casa de mi Padre hay Un lugar donde pueda morar No se turde vuestro corazón De ley de Dios, de ley de mí Porque en la casa de mi Padre hay No se turde vuestro corazón No se turde vuestro corazón No se turde vuestro corazón De ley de mí Porque en la casa de mi Padre hay No se turde vuestro corazón Te imagino el dolor que sentiste Y aún no entiendo cómo fue que sufriste Si cada paso que tú dabas al Calvario No pensabas volver, no pensabas regresar Solo me querías mostrar el amor que tú me das Cuánto amor derramaste allí Si cada gota grita es por mí Se deslizó la sangre en esa cruz Ahora lo sé, lo hiciste por mí No te imagino Que te hubieras devuelto ¿Qué habría hecho yo en este momento? ¿Quién me daría el perdón que necesito? No habría oportunidad Nadie me podría salvar Solo tú me puedes dar Verdadera libertad Cuánto amor derramaste allí Si cada gota grita es por mí Se deslizó la sangre en esa cruz Ahora lo sé Ahora lo sé Lo hiciste por mí Cuánto amor derramaste allí Si cada gota grita es por mí, se deslizó la sangre en esa cruz, ahora lo sé, moriste por mí. ¡Gracias por ver el video!